nos encontramos acá en el este de los ángeles platicando con el prospecto de peso pluma brandon valdez un sábado acá entrenando con tu equipo brandon primero que todo felices fiestas cómo va tu día al día de hoy bien bien todo bien gracias a dios aquí terminando nuestro entrenamiento y sábado entrenando fuerte preparándonos para él para lo que se viene el próximo año y estamos listos si nos puedes compartir algo de qué es lo que viene para brandon valdez a principios del año 2020 bueno este primero dio a febrero posible el torneo en estos 126 libras y bueno estamos preparando estamos entrenando muy fuerte para este torneo en realidad estamos entrenando pues para el torneo para cualquier pelea estamos entrenando uno no hemos parado que cuál es el objetivo al entrar a este torneo hay posibilidad digamos de una oportunidad por un título mundial bueno en realidad es un torneo en realidad no sé prácticamente cuáles son los luchadores que están peleando pero creo que ganando este torneo me pondrá en un buen puesto y a lo mejor para pelear por el título mundial estamos preparándonos para todo estamos estamos ready pues para cualquier cualquier oportunidad para pelear por un título mundial después de este torneo peso pluma ese va a ser el peso en la cual va a hacer este torneo ese va a ser tu peso de ahora en adelante correcto? si peso pluma va a ser el torneo y va a ser mi peso de ahora en adelante ok si nos puedes compartir hace unos cuantos meses pasados tuve la oportunidad de ver la pelea entre Malik Montgomery y tu compañero de equipo Alim Zimocano me habías dicho que había una oportunidad tal vez de pelear con este muchacho ¿qué es lo que pasó? ¿por qué no se ofreció esa pelea? bueno la verdad nos ofrecieron la pelea dijimos que sí estábamos listos para la pelea y todo nomás estábamos esperando el sí mi manager me dijo que no se iba a hacer la pelea no quisieron agarrar la pelea y pues por eso no hubo no se hizo esta pelea entonces esas dos peleas que tu tuviste recientemente contra Roberto Ramirez y el muchacho ese Ricardo Espinosa ahora si tu sientes que tienes la experiencia necesaria para seguir tu carrera y tener más éxito en lo que viene bueno en realidad fueron una pelea muy importante en mi vida y en mi carrera me enseñaron mucho me hicieron madurar mucho me hicieron ver todo mucho en mi carrera y pues en realidad después de esas peleas siento que me he vuelto una bestia y estoy listo solo estoy esperando el momento en que me den fecha, el torneo, lo que venga y estamos listos voy a demostrar que soy el mejor y que estoy listo para las grandes ok, que es lo que prendió ese switch, ese foco para decir ya estuvo, ya no quiero tener otra vez el sabor de una derrota en mi carrera bueno este en realidad soy un peleador pues tengo mucha hambre de triunfar, de estar muy grande y pues cuando sentí el sabor de la derrota es algo muy feo pues pero que enseña mucho y me enseñó mucho me sacó más esa hambre de llegar a ser campeón mundial y de conseguir mi sueño y aquí estamos trabajando día con día fuerte y lo vamos a lograr creo que no voy a parar hasta conseguirlo y pues creo que fue una experiencia muy grande y algo que me enseñó mucho para dos derrotas ya que estamos listos y ahora en adelante voy a demostrar que soy el mejor ok tu donador ahora Javier Capetillo Jr. me estuvo compartiendo hace unos cuantos minutos que te ve esa actitud diferente como estas haciendo tu de acabar, de bestia, de lastimar a tu oponente has tenido unas sesiones ahora de sparring con este muchacho Vivas que va a pelear pronto, ahora la pelea el 15 de enero contra este muchacho Abraham Nova porque piensas que tu entrenador se está hablando de ti de esa manera al ver lo que tu has estado demostrando en tu entrenamiento bueno pienso que todos los días trabajamos todos los días estamos trabajando y él está siempre pendiente y sabe que siempre estoy trabajando duro siempre estamos trabajando duro este me gusta mucho, es un entrenador que me empuja mucho y sabe que le gusta también que ve pues mi trabajo como trabajo duro y ve mi hambre creo que cada día se da de cuenta de mi hambre y de mis ganas de salir adelante y de que soy una bestia de que estoy y siempre estoy demostrando y creo que se da de cuenta creo que él está pendiente siempre de mi trabajo fuerte y sabe que sabe el potencial que tengo y que tomo para grandes cosas él sabe que tiene un gran peleador así que a la edad tienes 22 23 años 23 años 23 años 23 años damas y caballeros siganle la carrera a este joven muchacho todavía tiene hambre de triunfar llegar a la cima campeón mundial viene la noticia que va a entrar a un torneo de peso pluma nos va a dar más detalles próximamente ya cuando sea oficial así es que peso pluma donde está Lee Wood donde está Gary Russell nos vas a decir quienes van a estar en este torneo próximamente muchas gracias algo más que quisieras compartir con la comunidad gracias gracias a ti por siempre estar pendiente y estar pendiente a mi carrera siempre seguí mi carrera desde que vine a los Estados Unidos y pues quiero decirles a todos que aquí hay un colombiano un muchacho con mucha hambre con mucha gana de salir adelante de triunfar y que voy a ser el próximo campeón mundial y estén atentos aquí en esta página porque aquí siempre van a ver todas mis peleas todas mis entrevistas y sigan mi carrera muchas gracias saludos a Colombia saludos saludos aquí estamos activos felices fiestas para todos muchas gracias saludo